Bien vestido y con mi gente Mi vida estoy recordando Como vencía la pobreza Es difícil superarlo Pero pasaron los años Y con valor y carácter Me convertí en pistolero Y ayudante de un pez grande Llegué hacia su mano derecha Conseguí ser respetado Dejé atrás a la pobreza Que me dé así mi familia Eso es lo que más me pesa Hoy recostado recuerdo Cuando yo era niño bajo las estrellas Pero ese fue mi destino Andaré en el peligro entre la vida recia Hoy estoy entre cuatro velas Y esta es la ley del destino viejón Así suena Aurelio Jiménez Y sus soldados de la sierra Ayer después de un negocio Nos tendieron una trampa Y protegiendo al patrón Me pegaron una bala El señor El señor me vio en el suelo Y al verme y agonizando Le gritaba a mi familia Dijo yo de eso me encargo Se me acabó todo el aire Se me cerraron mis ojos Se me acabaron mis sueños Pero perdí con honor Como todo un pistolero Hoy recostado recuerdo Cuando yo era niño bajo las estrellas Pero ese fue mi destino Andaré en el peligro entre la vida recia Hoy estoy entre cuatro velas Hoy siento encima la tierra